Siete cuerpos fueron encontrados por el ejército, esto en Puerto Leguizamo, Putumayo. En la región se registraron combates entre disidencias del Frente 48 de las FARC y el Frente Carolina Ramírez de esta misma organización guerrillera. De acuerdo al comandante de la Sexta División del Ejército, los cuerpos son de algunos subversivos. La situación habría provocado el desplazamiento de una comunidad indígena que habita en esa zona. Siete cuerpos sin vía, al parecer integrantes de la estructura GAU Resival 48. Todos de sexo masculino, vestidos de civil. Solo uno de ellos portaba prendas militares tipo camiseta verde, pincelada en el área boscosa.